¿Cómo os quedaríais si os digo que hay un BMW M manual de 6 velocidades con tracción trasera que esconde un V8 de más de 400 caballos, que es 4 puertas y que no es el M5 39? Yo soy Lady Speed y hoy me siento el volante del BMW M3 E90. ¡Suscríbete al canal! ¿Cuántos conocíais esta variante del M3? Seguro que alguno lo he dejado boquiabierto. Y es que la versión de 4 puertas de la quinta generación de la Serie 3 es el M más olvidado. El E90 llegó al mercado a principios de 2005. Tenía la difícil misión de sustituir al icónico E46, que tantas alegrías había dado a los aficionados de la marca bávara. En marzo de 2003 llegó la versión sedán. Meses más tarde, en septiembre, lo hizo el Touring y para finales del año siguiente, 2006, aparecieron las versiones Coupé y Cabrio, que por primera vez se habían desarrollado a parte de la berlina. En el otoño de 2007 apareció el todopoderoso M3 Coupé. Por primera vez, obviando el M3 E46 GTR, un V8 era introducido en un Serie 3. Y fue un éxito, tanto de ventas como de crítica. Era un coche poderoso, con un V8 que desarrollaba 420 caballos y con la opción de cambio manual. Fue tal el éxito que en la primavera de 2008 apareció el M3 en versión convertible, para disfrutar del barramido de los ocho cilindros a cielo abierto. Lo que pocos saben es que BMW también incorporó su flamante propulsor en la berlina. ¡Así es! Esto que veis aquí no es el resultado de un proyecto hecho en un garaje por algún fanático, aunque bien podría serlo si atendemos a sus números de producción. Y es que si de la versión Coupé se fabricaron 40.092 unidades, de su hermano Sedan solo se hicieron 9.674. De esas, solo llegaron a Europa 1.183 con cambio manual. Así que sí, lo que tenemos hoy aquí es una rareza que no os imagináis las ganas que tengo de enseñaros cómo funciona. Pero antes, analicemos su aspecto. Su frontal es el mismo que el de su hermano Coupé. Mismos parachoques, mismas entradas de aire, mismas ópticas y mismo capó. O mejor dicho, de diseño idéntico, porque como os decía antes, fueron desarrollados por separado y la berlina es más corta que el Coupé, 3 centímetros. Pero como veis, es idéntico. Si lo veis venir por el retrovisor, no sabréis si se trata de un Coupé o de un Sedan. El lateral se ve muy compacto y a ello ayudan los pasos de rueda más abultados y a una talonera específica, que de nuevo es imagen y semejanza de su hermano Coupé. Además de prescindir de los acabados cromados en los marcos de las ventanas. Pero esa espectacularidad del frontal se va diluyendo si vamos recorriendo el coche hacia su trasera, que es la parte para mí menos atractiva. Y es que estos pilotos nunca acabaron de cuajar entre el público. Le daban al coche un aspecto muy anticuado. Y eso que en esta versión M son ahumados y de LED. Pero las versiones más básicas llevan la tulipa del intermitente de color naranja. Y es que parecen de un Nissan Primera. Con todos mis respetos a Nissan Primera. En el portón encontramos un muy disimulado alerón en forma de labio. El parachoques es específico para esta versión. Más abultado y bajo. Y da cabida a cuatro poderosas salidas de escape. Más bien centradas y muy elevadas. De hecho, toda la trasera se ve como muy alta. Se puede ver mucha superficie de neumático. Desde esta vista se ve que es diferente. Pero no se siente tan poderoso como un M5 39. O incluso como su hermano Coupé. El maletero es grande. Es cuadrado y profundo. Y de la mitad hacia adentro. Tiene como estas elevaciones que no permiten aprovechar la capacidad al máximo. Aquí en el lateral tenemos un hueco portaobjetos. Y un pequeño maletín de herramientas. Y una curiosidad referente a lo que hablábamos antes de los escapes elevados. Es que el maletero coge una temperatura enorme. En serio, todo lo que sacamos del maletero está ardiendo. Las llantas son preciosas. Son de ocho brazos dobles y de 19 pulgadas. Y dejan entrever perfectamente los discos ventilados de 360 milímetros delante y 350 milímetros detrás. ¿Queréis ver lo que se esconde debajo del capó? ¡Maravilloso! Un V8 atmosférico de 4.000 centímetros cúbicos. Que rinde 420 caballos a, atención, 8.300 revoluciones por minuto. Y un par de 400 newtons metro. Como podéis ver, el agultamiento del capó no solo es estético. Es necesario para dar cabida al motor. Y como solo lleva una entrada de admisión, la otra entrada es ciega. De verdad, no sabéis las ganas que tengo de enseñaros cómo funciona. Porque más de uno se va a quedar con la boca abierta. Y sobre todo, cómo suena. Pero antes, vamos a ver el interior. El interior seguía las pautas de diseño de los nuevos modelos. Incorporando una segunda capilla para el eDrive. Que ya vimos en el E63 que analizamos meses atrás. Encontramos un salpicadero curvado, de líneas limpias. Y que como veis, ya no está tan enfocado en esta generación al conductor. Además, en esta versión M tenemos la moldura central en acabado similcarbono. Que también encontramos en las puertas. El eDrive en esta generación es bastante simple. Como podéis ver, solo tenemos un botón de menú y una enorme ruleta que nos sirve para navegar por los diferentes menús de la pantalla. Si seguimos, encontramos los mandos del climatizador. Los del equipo multimedia. Los asientos calefactables. La palanca de cambios de 6 velocidades con un tacto muy BMW. Y estos 3 botones de aquí. El botón Power nos permite preconfigurar diferentes parámetros. En las versiones manuales no tiene tanta importancia. Pero en las versiones automáticas sí que modifica la respuesta del cambio. El botón del EDC que sirve para regular la dureza de la suspensión electrónica. Y el botón de hacer el mal. Como habéis visto antes, la ruleta para controlar el eDrive. En un túnel central asimétrico que nos recuerda al del E63. Y por último, esta guantera de aquí. Dentro de una capilla pequeña encontramos dos grandes esferas de acabado deportivo. Gracias a su terminación en aluminio. La izquierda incluye un velocímetro tarado a 330 km por hora. No sé si deslimitado alcanzaría esa velocidad. Y el medidor de combustible. A la derecha, el tacómetro tarado por encima de las 8000 vueltas como podéis ver. Y la temperatura del aceite. Y en el centro, un ordenador de a bordo con bastante información. El volante es de diseño simple. De tres brazos. Y multifunción. Es completamente de cuero. Y tiene las costuras acabadas en los colores M. Lo único que no me acaba de gustar es la anchura. Para mí es demasiado grueso. Aunque no es nada grave. Mirad el color del interior. Es precioso. Lo vemos en los asientos, en las puertas. Es espectacular. Es un tono como anaranjado, chocolate. Combina perfectamente con el exterior. Sale fuera de lo normal. Repito, me tiene enamorada. Y mirad. En el cabezal, el logotipo de M grabado. Son espectaculares. Además, agarran muy bien el lateral. Aunque te dejan un poquito de espacio. El espacio para las piernas es generoso. Y tenemos aquí la banqueta que regula la longitud. Son de regulación eléctrica en su totalidad. Tenemos múltiples funciones, incluso en la lumbar. A diferencia del pasajero, el del conductor tiene también memoria. Son espectaculares. Las plazas traseras son más simples que las delanteras. También son algo más duras. Al menos el espacio para las piernas es generoso. Encontramos también aeradores para la parte trasera. Y este reposabrazos bastante generoso. Como os digo, en este tipo de berlinas con tracción trasera, aquí un tercer ocupante se verá perjudicado por el túnel central y no irá cómodo. Y ahora sí, vamos a la parte que nos gusta. Nos ponemos al volante. ¿Sabéis qué es esto? Esto es la reencarnación del M5 E39. Y no entiendo cómo de aquel corrieron ríos de tinta y en cambio de este apenas se habla. Por tamaño es casi idéntico al E39. Es solo 20 centímetros más corto. Pesa 115 kilos menos. Y tiene 20 caballos más de potencia. Así que es un cóctel mejorado. Y como os podréis imaginar, sus números son de infarto. El 0-100 lo completa en menos de 5 segundos. Y alcanza los 250 kilómetros horar limitados electrónicamente. La forma que tiene de empujar es insultante cuando hundimos el pie. Entrega la potencia de manera progresiva. Y estira y estira y parece que no tenga fin. Y su sonido... Y su sonido... Es espectacular. Es el único M3 Berlina que esconde un V8 bajo el capó. Y eso no es malo. Pero parece que pierde un poco la esencia M3. Yo entiendo el uso de esta mecánica para estar a la altura de sus rivales. Y funciona de lujo. Pero parece llevar algo más grande. Y en cambio, con el E46, es como que el motor era perfecto para esa carrocería. Es como un matrimonio ideal e inseparable. El 6 en línea del M3 S46 es más rabioso. Y ese sonido metálico... Pero no me malinterpretéis. Que no va nada mal. Su facilidad de uso es sorprendente. En una conducción normal es muy dócil. E incluso tiene consumos contenidos. Siempre que no piamos que hablamos de un V8. Mirad. Esta unidad está ahora mismo en... 12 litros a los 100. Con los controles puestos se puede ir con cierta confianza. Pero ya deja averiguar qué clase de bestia esconde bajo el capó. Y quitar los controles es algo reservado para manos muy expertas. Y a poder ser en circuito. Aquí las cosas pasan muy rápido. Todo llega antes de lo que la cabeza pueda asimilar. En serio. Es una pasada. Pero como os digo. Se puede ir alegre con los controles conectados. Con ellos y la anchura de las ruedas traseras. El paso por curva es espectacular. La trasera no se insinúa. A no ser que nosotros les busquemos las cosquillas. Y siempre... Vuelve a su sitio. La suspensión ofrece un mix entre confort y deportividad interesante. Y no se siente un coche duro. Es más. Se pueden afrontar viajes con comodidad. Sí. No es un Series 7. Pero un Series 7 no suena ni corre así. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Preferís el coupé o esta berlina? Yo ya os digo que me la quedaba tal y como está. De hecho, creo que voy a tardar en devolvérsela a su dueño Antonio. Al que agradecemos enormemente que nos la haya prestado para el canal. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Ráfagas! ¿Cómo os quedaríais si os digo que hay un BMW M con... Que esconde 400 caballos. No. Un BMW M. Manual. Manual. De 6 velocidades. Con es... Con tracción, tracción... A vosotros os ha gustado. Os quedaríais con el coupé o con esta berlina. Desde luego... Uff... Que de nuevo es imagen y semejanza de su hermano. Coupé. Vale, vale. Para, para, para. Léjelo. Ha, 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 ha.